Hoy te perdí, ya no vas a estar aquí Este es el fin Esto significa que estamos viviendo todos No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, esa es la palabra Pero eso no es cierto La gente que tiene dinero se le está acabando Los que hacen los grandes negocios se lo están robando No estamos más que en la recesión económica Bueno, 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 amigos, bienvenidos Esto es... Pero vamos a tener una actitud positiva Esto es lunes positivo Cinco... Permítame tantito, aguante, productor, aguante, aguante, aguante Lunes positivo, no es viernes oscuros Lunes positivo, aguante Ok, amigos Quieren ustedes saber cómo hacerle para sobrevivir a la crisis A la falta de lana, al hambre Son tips Son sugerencias, como siempre Aquí no somos ni sabios ni expertos Pero vivimos finalmente, ¿no? Hace un semestre espantoso En mi caso personal, les cuento Mi negocio está muerto Híjoles A ver, productor, aviéntese sus sugerencias, recomendaciones Bueno, no es sugerencias ni recomendaciones Ante todo hay que tener una mentalidad Aunque sé que en este momento es difícil que lo perciban Todo y cada una de las situaciones que vivimos Nos enseñan algo Incluso las negativas A ser más fuerte A saber que de esta forma lo he intentado No sale bien Buscarlo Siempre, siempre Todo nos sirve Nos influye Hay que pensar que tú eres El que al fin de cuentas va a decidir Cuándo tomar la experiencia y seguir adelante Las experiencias realmente son neutras Nosotros somos quienes le ponemos la connotación emocional Usted sígale porque yo soy aquí en la parte editorial Bueno, eso es el cambio de mentalidad Es lo primero Después de eso viene una especie de deducción lógica Que se llama centrarnos en lo que podemos controlar Es imposible tener todo lo que sucede en nuestra vida bajo control E intentar cambiar las cosas de las que no tenemos control Eso es el principio básico de sobrevivencia Hay cosas que nunca podremos controlar Esas hay que sacarlas, aceptarlas, darles la vuelta Y concentrarlos en lo que sí podemos controlar Eso es básico para no desgastarnos Y no perder energía y no tener una frustración más profunda Lo que podemos controlar es lo que podemos vencer ¿Y qué podemos controlar, según usted? Muy fácil Si no hay dinero hay que bajar gastos Yo no puedo No, espéreme, espéreme Yo no puedo estar sin mis juguetes, sin mis aplicaciones Soy feliz Eso me hace muy feliz Si no, ¿cómo voy a competir? Digo, ¿cómo voy a crear? Muy fácil, Claudia Usted no puede decirle a la gente ¿Qué le paga? Que le pague el doble, el triple No Lo que sí puede hacer es ser más práctico en sus gastos Si antes tenía que tomar un taxi, una micro Si se lo puede ahorrar, si puede caminar Las aplicaciones, busque realmente ¿Cuáles son las más baratas? ¿Cuáles están de oferta? ¿Cuáles cubren otras? Si le gusta, no sé A veces suena un poco feo, pero es cierto No gastamos a veces el dinero suficiente en cosas sanas Compramos el refresco, el cigarro, la cerveza A veces hay que darle vuelta a eso Preferible comprar fruta Preferible buscar otras opciones Siempre es preferible El punto tres dice Aumenta tu amor propio Todos nos hemos equivocado alguna vez Todos la hemos cargado Como dicen los chavos de India Y la verdad es que A veces no nos perdonamos ese tipo de cosas Es lo peor que puedes hacer Borrón y cuanta nueva Límpiate, levántate y vete O sea, no pasa nada No pasa nada Chavos Adultos Tenemos que sobrevivir Estamos creados para sobrevivir Mi papá decía Este Mi hijo fracaso en su matrimonio No hay fracaso Se llama aprendizaje Muy bien Otra cosa que también es importante Es buscar apoyo No siempre tenemos que ser los fuertes de la película Decir Yo hubo una época de mi vida Que yo me callaba todo Y eso me enfermó Me enloquecía Buscaba el alcohol como un único pivote Prefería guardarme el... Prefería tomar que coger Dígalo Dígalo Estamos hablando Estamos hablando Compañeros Escuchas Pero busque apoyo Esos son los problemas Que tengo con esta mujer Por favor Escúchenme Denme su apoyo Manden firmas Siempre buscar apoyo Cuando haya problemas Siempre Si se quedan sin empleo Pues busquen Aquel referido Aquel contacto Aquel socio comercial Aquel amigo de un amigo Que le puede recomendar Dar un tip Incluir en un negocio Hay a veces que bajarnos del pedestal Y ponernos ¿Sabes qué mano? Ayúdame Necesito tu ayuda Estoy pasando por este problema El punto 5 dice que Todo pasa Todo pasa O sea No nos podemos quedar ahí Finalmente Si te divorciaste Pasará Si eras O querías ser feliz Pues aprenderás A que esa no era la felicidad Si eras una persona Que antes consumía Gastabas muchísimo Porque tenías lana de sobra Pues aprenderás a vivir con menos Y créeme que vas a apreciar Ese tiempo O la persona O las gentes Que verdaderamente te aman Porque no van a estar contigo Por lana Entonces Queridos amigos Ustedes Ni se inmuten Ni se preocupen Disfruten la vida De veras Lo más triste Hoy en día Es Darse cuenta Que estamos Solos Y jodidos Y jodidos No Que no nos pase eso Seamos personas Felices Gozosas Reconociendo estos 5 puntos Que son bien sencillitos Cambio de mentalidad El segundo punto Centrarse en todo aquello Que puedes controlar El tercer Aumentar tu amor propio O autoestima El cuarto Buscar apoyo Y el cinco Recordar que Tenemos que evolucionar Tenemos que Aceptar Y seguir adelante Y quitarnos la frustración De encima Vivimos en una sociedad En la cual Todo lo queremos Rapidito Platicábamos Antonio y yo En nuestra experiencia De la fotografía Y de la pintura digital Y todo esto Que es bien fácil Entre comillas Digamos que más sencillo En el sentido de Rapidez De que Antes pintabas Un lienzo Y tienes que Para que se seque Y huele O sea muchas cosas Ya cuando estás En el proceso creativo Pero espérate Que llegues A ese proceso creativo Pueden pasar años Entonces Hoy en día Vivimos una sociedad De satisfacción inmediata Y estamos muy mal acostumbrados Queremos todo rapidito Y no entendemos Que todo tiene un proceso Las experiencias Las relaciones Y hoy Yo he conocido A más de una persona Que termina En una relación De tiempo Por whatsapp Esas son chingaderas Demuestran un grado De madurez muy elevado Amigos No hagamos eso La vida es para disfrutarse Y aprendamos En el camino Y si nos tropezamos Pues límpiate Y levántate Actitud positiva A veces La muerte A veces La pérdida de un empleo La pérdida de pareja Nos sitúa En una parte oscura De la vida Hay que pensar Que es un estado De conciencia Hay que vivir Ese duelo Aceptarlo No hay otra cosa Que se pueda hacer Y pensarlo así Es un estado De conciencia Que descubro Estando deprimido Mis motivaciones Mis defectos Todo eso Saquemos El otro lado Pues si no me gusta Sentirme así ¿Por qué? Porque quizás Pude haber hecho Un mejor esfuerzo En esto En lo otro Nada más Qué caras pones Bueno Ok Amigos Pues este Ha sido un gran placer Espero que se haya grabado Cuídense mucho Y hasta la próxima Chao Arroba el filantro Arroba el filantro Se desnuda la piel Podcast Y Este es su podcast De costumbre De lunes positivo Chao Que pasó Mami Hoy te perdí Ya no vas a estar aquí Este es el fin Ya no vas a estar aquí Ya no vas a estar aquí Ya no vas a estar aquí